¿Es difícil en Latinoamérica o, digamos, con nuestra música en habla hispana llevarla, o así, no? Y ahorita estamos diciendo que hay ahí como encontronazos. ¿Cuál sería un camino? O sea, ¿cuál sería? O sea, ¿qué? ¿Va a pasar? O sea, ¿va a pasar como pasó en Estados Unidos? No, está pasando, yo creo. ¿Va a explotar el rap latino con rap latino como tal? ¿Va a haber muchos grupos? Aparte de Residente, Calle 13. Mi compadre es un ejemplo, exacto, exacto. Está pasando. ¿O no va a pasar? Yo creo que va a pasar, pero nosotros mismos tenemos que crear la infraestructura como mismo lo crearon ellos. Porque si no, lo que va a suceder es que van a venir y van a firmar a todo el mundo. Y van a ser los dueños de hispana latino. Eso está a punto de suceder. O sea, necesitamos comunicación, ¿no? ¿Entiendes? Tenemos que crear nosotros. Y si en un momento determinado crecemos lo suficiente como para que ellos nos presten atención, entonces nosotros poner las condiciones. Porque si no, lo que va a suceder y está a punto de pasar, es que vengan y firmen a todo el mundo y sean dueños de hip-hop en español. Por eso también es lo importante de todo esto, ¿no? Porque la neta, o sea, las batallas como tal han hecho eso, ¿no? Han hecho que nos conozcan, que yo conozca a Toque en otro país, que Eptos vaya allá, que todo así. Y se ha generado, pues, como un circuito y como unos puentes ahí muy chidos, ¿no? Por eso, ¿qué sería, no? O sea, porque decimos, no, es que... Hay muchas lagunas, sobre todo en la conexión Caribe-Latinoamérica. Exacto. Hay muchas, muchas lagunas. Eso platicábamos hace rato, le decía, imagínate que ni nosotros con Centroamérica, que tú vas a Guategué, Guatemala es México, o sea, somos, o sea, es lo mismo, ¿no? Y tenemos esa división, ¿no? O es como a nosotros como mexicanos cuando nos preguntan de que, ¿por qué tardó tanto en entrar el hip hop así si están abajo? Pues sí, güey, estamos abajo de Estados Unidos, pero tenemos esa frontera de las más grandes, o sea, estamos abajo, pero no estamos abajo, ¿me entiendes? O sea, ahí, ahí, una, acá, ¿no? Pero es muy loco cómo en Latinoamérica hasta ahora estamos como generando esos lazos, ¿no? Hay un montón de eventos, un montón de festivales y casi nunca hay raperos de Cuba o raperos de República Dominicana o raperos de Puerto Rico. Yo no sé si a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo no lo veo. No, 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 ni veo la conversión entre raperos, no sé, mexicanos, raperos cubanos, raperos dominicanos. O sea, lo que te hablo es de colaboraciones y de participación. Sí, es que lo que pasa es que comercialmente la diferencia de lo que ha pasado en Estados Unidos es que el rap en español no sea comercializado, a no ser que no sea el reggaetón o el trap ahora, ¿entiendes? Que, cabrón, que la están partiendo, la realidad. Y son mundialmente y en todos lados y bien, tienen su momento. Se puede hacer. Yo a mí, cuando yo empecé, yo tiraba rap, lo que pasa es que yo tiraba de todo. O sea, yo no me quería quedar en una cosa, pero yo me considero raperos. A mí me dicen, ah, él no es rapero. Yo, pues, dale, tírame, cabrón. Que tú veas cómo soy de raperos, ¿entiendes? Pero, pero, pues, yo hacía mi parte, pero también era como que, estaba, era como tirar una luz de bengala ahí en el medio del océano y no hay, no hay ni un barco cerca y como que estabas tú ahí. Entonces, hay otros raperos, como que todo el mundo estaba como medio disperso, en vez de eso mismo que tú dices, esa unidad. Ahora mismo yo quiero colaborar con, y quisiera tener un corillo de raperos, ¿entiendes? Que yo diga, hacho, quiero colaborar, cabrón, con estos raperos. Yo te puedo mencionar, no sé, Atego, obviamente, de comerciales te digo que hayan salido. Me gustaría colaborar con el hip hop con cojones también, pero duro. Y crear esa movida, como que la misma fuerza que tiene el reggaetón y el trap, que lo tenga, no le quiero llamar hip hop, pero el rap en español, que tenga esa misma fuerza. Y yo creo que tiene mucha más fuerza que hace años atrás, pero mucha más. Y no le llamemos hip hop, yo prefiero llamarle rap, pero por la cuestión de que, yo sé que todo el mundo le llama hip hop y es una escuela, pero como que debe haber algo, un nombre nuevo, ¿entiendes? El latino, porque nosotros tenemos tanta historia, cabrón. Cabrón, yo los veo a ellos, el ghetto de ellos es clase media en nuestra casa. Sí, obvio, obvio. ¿Entiendes? Tenemos otra cosa y no vamos a hacernos ahora los más sufridos, pero la realidad es que somos 700 millones de habitantes en Latinoamérica. Vamos a crear la identidad, te digo.